El fuego, el elemento que todo lo hace visible, se percibe por todos los sentidos. Lo veo, lo escucho, lo siento en mi piel, lo vuelo y lo gusto. Energía individual, expresión individual. Un yo en sombra, una chispa divina. Alquimia que vivifica. Carácter y fuerza, iluminación. Persona en sombra, relación pura. Impulso dinámico. Motivación. Cálido. Movedizo. Crepita. Da calor. Derrite el agua. Chispa. Quema. Quema. Inquieto. Molesta. El fuego. Chispa. Chispa. Que quema la madera. Chispa. Que quema el vegetal seco. Arde. Apasiona. Y con esa pasión. Le da placer al corazón. Molestia para el estómago. Alegría para el alma. Vigor. Confianza. Intensidad. Aventura. La ausencia del miedo atropella a la debilidad. Su muchosidad puede ser la violencia misma. La impaciencia. La ansiedad. El fuego. No se guía por la razón. Avanza. No hace concesiones en el tiempo. No lo detiene la sombra. Tampoco las llegadas. Las perspectivas. Los objetivos. El fuego. Triunfa en su voluntad. Veemente. Exuberante. Excesivo. El fuego. Le da término con su luz a la oscuridad. El fuego. El elemento. La chispa. Que produce. El inicio. El inicio. El Big Bang. El Big Bang. El fuego. No es el punto final. Es el inicio. De una nueva. Realidad. Orta. Es el globo. Gracias por ver el video.